Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy les traigo un gameplay sobre Among Us Un juego que estuve jugando en los últimos días con mis amigos, la verdad es la primera vez que lo jugaba Y quería compartir con ustedes lo que estuve jugando Para todos aquellos que no saben de qué trata Among Us, se los resumo Among Us es un juego sobre una tripulación donde tenés X cantidad de tripulantes y X cantidad de impostores El propósito del juego se divide en dos Para los tripulantes es liberarse de los impostores y lo pueden hacer tanto como completando todas las misiones O simplemente expulsándolos de la nave a estos impostores Para los impostores la manera de ganar también varía Podés matar a toda la tripulación o saboteando también las tareas de la tripulación En fin, acá les dejo un gameplay y espero que lo puedan disfrutar No te dejaron ni cambiar la ropa, Gonza, te mandaron de una Silencio I te deten Ah- tied, aquí está bajit First's La Una eternidad más tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo vi actuando de manera muy sospechosa a Tincho Pará, ¿qué estaba haciendo? Me siguió todo el mapa literalmente Y ahí te muerdo Si te siguió y no te mató Claro, y no te mató No es que Tincho sea ¿Por qué lo estás? Yo no sé quién acusar Porque yo... ¡Porque tienes 30 segundos! Pará, pará, pará ¿Quién encontró el cadáver? Yo ¿A quién encontraste? Así que eso no puedo estar ¿A qué color? En el canal violeta A SAW Y quiere decir que... Yo creo que yo sé quién es Y tuvo todas las chances de matarme Y no me mató Así que sospecho que él no es Voy a pasar Porque la verdad no tengo idea Pero bueno, no sé Si tira, tira un voto rando Boku que Kira da No No No, fuera, impulso de idiotez Si no lo viene la regla de gana Si no lo viene la regla de gana No, venga, venga, venga Vaja, venga No, venga Vamos, perdimos ¿Ya sabés por qué sabía que era vos? No, pero sabés por qué ¿Por qué no? ¿Por qué saboteó? Y nadie fue a reinar Yo sabés que desconfié Pero cuando vi que fue mal Pensé que había ido a reparar Yo no sabía dónde estaba el botón de reunión Quería ir a Veteo de reunión Pues lo vi a botear, boludo Yo también lo vi, boludo Yo también lo vi a reunión Yo iba a tocar el botón Pero iba a acusar a Tincho Porque Tincho estaba corriendo de cura Y yo, boludo ¿Sabés cuál es la cagada? Es que yo quería hacer eso Pero el tema es que Tenemos que arreglar la boludeza No sé si vieron también Que cuando están muertos Pueden seguir haciendo las tareas O sea, con los fantasmas Podés seguir ayudando Y pueden ganar igual A pesar de que estén muertos ¿Podés ganar un saboteo? ¿O no? No, no, solo las tiendas No, solo las tareas Si a vos te quedaron 5 tareas Y te mataron Puedes hacer esas solas 5 No puedes hacer más Claro ¿Por qué? O no, solo las tiendas ¿Por qué? No, solo las tiendas ¿Por qué? ¿Por qué? No, solo las tiendas